Y, bueno, Julieta, los que la hayáis visto, Julieta es un drama que habla del personaje que interpreta Adriana Ugarte y Emma Suárez, especialmente cuando la hija cumple 18 años y se va sin una sola palabra. Yo no soy padre ni tampoco madre, pero me puedo imaginar ambas cosas. Yo creo que el dolor de esta ausencia y esta desaparición muda y sin la menor explicación debe ser de las experiencias más dolorosas para cualquier persona. En general, cualquier desaparición. Modestamente, me gustaría dedicar y compartir este premio con las cientos de miles de familias españolas que siguen buscando a los desaparecidos durante la guerra. Espero que ustedes, si lo oyen, no hagan caso cuando dicen que buscar y abrir las fosas donde permanecen nuestros desaparecidos es abrir heridas. Es cerrarlas, algo tan simple como eso. Es cerrar heridas y terminar de una vez para siempre con nuestra maldita guerra civil. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.